hola bienvenidos a hit semi tanks soy magos recientemente recibí una invitación de mi amigo semi la mascota oficial de gix semi para pasar unas increíbles vacaciones en china con ello me entregó una bolsa llena de productos de almacenamiento para juegos lo cual me pareció una locura porque durante mi estancia podré probar muchísimos juegos diferentes estoy emocionado por encontrar qué maravillas hay dentro de esta bolsa no les ha pasado cuando están en la mejor parte del juego es si se pone lento o se reinicia la computadora por un sobrecalentamiento bueno con estos dos lo vamos a corregir tenemos el ssd el cual tiene una velocidad de hasta siete mil cuatrocientos cincuenta megabits por segundo y este es compatible con el 3d nan lo cual es una locura y bueno la memoria ddr5 con rgb maneja frecuencias de hasta ocho mil megahertz y admite la tecnología xmp 3.0 y además es compatible con amd expo bueno y con este combo creo que sería invencible en el juego ssd con disipador de calor el cual nos va a permitir aumentar la capacidad básica que tiene nuestro playstation 5 hasta 4 teras y esto nos va a permitir tener hasta 76 juegos de gama completa esto es una locura con velocidades de hasta cuatro mil 750 megabits por segundo compatible con psg express 4.0 aumenta la velocidad de arranque de su con de su consola a un 8 por ciento y la velocidad de carta de juegos hasta un 13% el disipador va a actuar como un refrigerante de ssd aquí tenemos dos versiones diferentes la primera compras tu ssd ya con tu disipador integrado o bien puedes comprar el ssd por separado y elegir el disipador que más te convenga para esto refresca el verano con un disipador para tu playstation 5 las consolas portátiles se han vuelto esenciales y con ello la capacidad y el rendimiento por ello mi amigo egisemi ha incluido la tarjeta city fan la cual es 100% compatible con nuestro nintendo switch ahora esta tarjeta maneja velocidades hasta 170 megabits por segundo los cuales es una locura soy ahora también nos incluyó la tarjeta ssd future de 2230 esta tarjeta nos va a permitir tener una capacidad hasta 2 teras es un montón de capacidad y una velocidad de hasta 7000 megabits por segundo ahora esta memoria es 100% compatible con nuestras consolas que es el stream desk y el rock ali con esto nuestras consolas van a tener un rendimiento superior y bien como ya vieron los productos de almacenamiento para videojuegos de egisemi ofrece una gran variedad para casi todas nuestras consolas vamos a tener velocidad capacidad y rendimiento con estos tres podemos ser imparables con esto yo voy a ser el campeón del mundo de los juegos este verano